¿Qué es el reglamento interno? Estoy contento porque en esta oportunidad hemos podido cumplir con lo que dispone nuestro reglamento interno, porque esto en definitiva, la discusión hay que circuncribirle al reglamento interno. Es muy claro, el artículo 21 dice que a la época de la apertura del periodo de sesiones, que se hace desde el primero de marzo, se considera una fecha a partir de la cual se hará, no quiere decir que sea exactamente ese día, pero a partir de ahí tienen que haber autoridades electas. Por eso el último día de febrero hay que hacer la elección de autoridad. Nosotros cumpliendo con eso todos los años, desde que estoy en el Consejo Liberante, se ha hecho la convocatoria a esta sesión, o sea que no es nada distinto a lo que hemos hecho durante todos los años. El reglamento interno marca claramente lo que es institucional a lo que es organizacional. Institucional es la elección de las autoridades que van a regir el destino del cuerpo. Lo organizacional para el trabajo del año son las famosas comisiones, el Consejo se organiza en comisiones. A esto hay que agregar que esas comisiones tienen distintas tareas, pero no son específicas de control. Pero no obstante eso, dentro de unos 20 días vamos a tener una sesión especial donde vamos a tener horas para debatir y discutir eso. Por eso, humildemente y sin querer entrar en conflicto con el bloque de la oposición, creo que no tenía absolutamente nada que ver con esta sesión. Pero bueno, no obstante eso, nosotros hemos dado cumplimiento a lo que marca el reglamento interno y yo agradezco el apoyo que me han dado mis pares para confiar nuevamente en un año de gestión y por supuesto el apoyo del Intendente Municipal. Y bueno, y renovar mi compromiso porque en definitiva es mi compromiso con la sociedad de tratar de cumplir mi función lo mejor posible, de estar siempre cerca de la gente, de poder decidir y continuar con este aprendizaje, porque esto es un aprendizaje diario. Cuando uno hace una función con responsabilidad, con vocación y cree que la política es un servicio hacia la comunidad, tiene que tener un aprendizaje diario. Es lo que intento hacer, por eso permanentemente estoy en todas las actividades municipales desde el Ejecutivo, en los recorridos de obra, en los eventos y representando a los...